Bueno ya estamos en plena campaña electoral, lo tenemos a Juan Carlos Amarilla, diputado provincial, va por la ratificación de su mandato, ¿no? Bueno, Juanca por fin, ya candidato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la primera entrevista que lo voy a hacer como candidato a diputado provincial, en segundo término, bueno con la expectativa propia de una candidatura, de una responsabilidad y ya inmerso en plena campaña, una campaña típica, porque mientras se avanza en los armados de los grupos para que distribuya nuestras propuestas y bueno la propaganda que podemos pagar, porque así es la cosa, no es fácil, es una campaña electoral difícil de lo económico, pero tratamos de marcar presencia, pero todo eso inmerso en una nebulosa profunda porque, bueno, es muy posible que se suspenda el acto comercial desde la corte, de hecho todos los medios nacionales hoy destacan de que entre hoy y mañana tal vez existan novedades de la Corte Suprema de Justicia respecto a las impugnaciones que hay en torno a la candidatura de Gilding Fran, así que bueno, veremos qué sucede, si toman una decisión sin postergar el comicio o si toman una decisión postergando para más adelante, entonces es toda una inquietud que hay dando vuelta por todos lados, así que veremos cómo eso se desarrolla, pero estamos contentos con la candidatura, con esta responsabilidad y vamos a estar siempre, estar a la altura como lo hemos estado en otras candidaturas. ¿Qué posibilidades electorales se ven también en la provincia? Más allá, bueno, de tener en cuenta que uno como que dice, bueno, si participamos todos como estamos o si hay algún cambio, tampoco se puede hacer futurismo, yo le preguntaba a Neyrenof el otro día. Mirá, yo soy muy optimista respecto a estas elecciones, más allá de todo creo que, por supuesto que depende de muchos factores, ¿no? En primer lugar creo que acá en Capital las candidaturas que se presentan son importantes, el oficialismo creo que tienen cuatro candidatos intendentes, nosotros estamos con las dos candidaturas de Montoya por un lado y Gaby Neme por el otro, creemos que cada uno va a aportar lo suyo, cada uno tiene grupos acompañando firmemente esas candidaturas y veremos qué decide la gente. Hace dos años optó por votar por nuestra lista y ganamos por 12.000 votos acá en la Capital. Fue el primer triunfo desde 1983 esta parte en la categoría de concejales. Así que veremos si podemos repetir, la última vez que ganamos una intendencia acá en la Capital fue en el año 99, así que pasaron bastante tiempo. Pero somos optimistas acá en la ciudad. En la provincia obviamente se da una situación diferente. Fíjate que creo que se dan varias cosas, pero te lo resumo. Creo que es un Gilding Frank que no es el Gilding Frank del 76%, pero es un Gilding Frank con mucho menos. Pienso que en la oposición el radicalismo encontró un muy buen candidato. Creo que la candidatura al doctor Fernando Carabajal es muy buena. Es un hombre que hace dos años arrancó en la actividad política representativa, electo diputado nacional y va en línea con lo que él trazó. Él hace dos años dijo que quería crear una alternativa política para Formosa. Bueno, creo que no hay pretexto para la gente en el sentido de decir insisten con lo mismo. Nosotros no estamos insistiendo con lo mismo, le estamos ofreciendo algo totalmente nuevo. Y una persona que tiene un prestigio en el campo donde él actuó, que es el campo jurídico, en el campo judicial, muy respetado, es un hombre que es un catedrático, además de todo, de modo tal de que es un hombre de consulta, es un buen candidato de todo punto de vista. Pero, ¿qué ocurre? Si bien el Frente, tal como se presentó hace dos años, está unido, no hubo deserciones, que es el tercer factor, nadie se fue del Frente que armamos hace dos años, todos lo llevamos a Fernando Carabajal como candidato a gobernador, lo cierto es que apareció un sector pintándose de opositor. Y creo que eso nos va a causar daño. No sé en qué magnitud, pero creo que el hecho de que Poltroni hoy esté jugando a la candidatura a la gobernación pintándose opositor sin serlo, digo pintándose porque él tuvo la oportunidad de conformar un único frente y discutir ahí adentro su candidatura, no lo hizo. Entonces, yo la verdad no creo en su vocación opositora. Lo dije en todos los medios que me han consultado, pero también no soy necio, me doy cuenta de que hay muchas personas que se sienten representadas por esa candidatura y se van a defraudar en poco tiempo porque la posibilidad de votar a Poltroni es quitarle más posibilidades a la oposición de verdad, al que viene luchando de toda la vida contra Infran, y que no es como él dice. Porque creo que en algunos aspectos nos ha faltado respeto a todos cuando dice esta oposición es funcional a Gildo, ¿no? Funcional será él que se vela una oposición unida y no se suma a esa oposición. Prefiere ir solo. Entonces, discutamos quién es funcional a quién. Así que, digamos, concluyo con esto. Creo que el panorama provincial que podría ser, digamos, un categórico triunfo sin duda, hoy hay dudas en la medida en que la gente resuelva a votar falsas opciones como la de Poltroni, digamos. El tío dice lo mismo usted, ¿no? Seguro, pero desde la autoridad moral de que nosotros lo estamos combatiendo Infran hace 40 años. Desde el discurso menciona que forman parte de una casta política que no... Sí, él ya lo es también, él ya lo es también. No están a la altura del desafío, que no quieren ganarse, no suelen participar. Sí. Bueno, lo voy a preguntar. Hay por ahí acusión cruzada, no sé. Me gustaría que diga lo mismo entre dos años, porque ya ingresó a la política. O sea, ¿no? Esto de estar en política y despotricar contra la política y que haya gente que crea en eso, realmente es increíble. ¿Y por dónde pasan las expectativas del ciudadano? ¿Por ustedes caminan? Creo que acá en la ciudad la expectativa propia está centrada en el hecho de que hay una persona que ya estuvo dos periodos, que va a ir por un tercer periodo. Y la verdad que si nos referimos a la tercera gestión del peronismo anterior, fue mala, pésima diría yo. La tercera gestión de debido fue pésima. Y creo yo que ninguna tercera gestión acá en la ciudad ha sido exitosa. Por el bien de la gente creo que tienen que analizar la sociedad qué otros cambios pueden haber. No veo yo que el intendente Jofré proponga algo muy diferente a lo que fue sus ocho años. Esa es mi visión, pero objetiva, digo, ¿no? A ver, cuando yo fui concejal dije claramente que era un hombre que, conociendo yo los números porque lo veía, era un hombre que estaba haciendo un tremendo esfuerzo para no despotricar contra Gildo Infrán porque son del mismo partido, pero que claramente se estaba manejando con muy poca cantidad de recursos. Y estos recursos no le permitía hacer prácticamente nada por sí mismo. Todo, hasta para hacer una cuadra de pavimento, tenía que recurrir a Infrán. El ingeniero Jofré llegó en su primera gestión a un récord que ningún intendente llegó que es de que no pudo hacer ni una cuadra de pavimento, ni una, en su primera gestión. Pero es por la falta de recursos que el gobierno provincial debiera garantizarlo a todos los municipios, pero el manejo que ha tenido Gildo Infrán hasta acá con los intendentes ha sido absolutamente arbitrario, discrecional y totalmente unitario. ¿Qué vota la gente? ¿Qué te parece que vota la gente? Por eso digo, votará creo yo algo nuevo para la ciudad, no creo que hiciste con lo mismo y creo que a Jofré también le toca transitar el desgaste de Infrán también le toca. Pero más allá de Infrán, Jofré, escuchamos eso en todos lados, que se acusan de un lado para otro. Digo, cuando conversas, por ahí te invitan a un mate, a pasar, o están enojados, o están tranquilos y les gusta verte. No, no, no. Cuando conversas con ellos, ¿qué les piden? ¿Qué esperan? Lo que esperan es que cambien. La prioridad de la gente es el rumbo económico. A la gente le preocupa no llegar a fin de mes. Esa es la base, sí. Sí, la inflación. La inflación es la madre de todos los problemas en estos momentos acá en Formoso. O sea, a la gente no le alcanza, no le alcanza la plata, está lejos de que le alcance la plata. ¿Se queda, digo, ese grupo joven o busca ir a otros lugares? No, no, no. De hecho, hoy hablé con un amigo que es de Yataí, y bueno, fue a buscar trabajo en Córdoba. Gracias a Dios lo consiguió. Pero digo, todos se tienen que ir de acá para conseguir algo. Acá no hay nada que se le pueda ofrecer. Más allá de trabajar temporalmente en una empresa constructora, no hay otra cosa. No hay fábricas en Formosa que uno pueda decir, voy a tener un trabajo estable. Y el gobierno provincial es uno de los déficits más grandes que tiene. No haber creado las condiciones para que haya empleo genuino en Formosa. ¿Algo más que nos quieras decir? No, simplemente eso, decirle a la gente que nos acompañe, que vote a Fernando como intendente, que vote a Miguel Montoya, que fue concejal y actualmente diputado, que vote a Julieta González como su concejal, y a quien le habla junto a Ana Costa como su diputado provincial. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Como decimos siempre, tratamos de darle la vuelta, presentar a todos ya oficialmente y bueno, después ya veremos cómo sigue todo esto. Nos hacemos una pausa. Chau, luego. Chau. Gracias por ver el video.